Hijo de Zoom El Hijo Esú era un muchacho, el Hijo Esú Hijo de Doña Susana, el Hijo Esú Desde chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dicen que nació cansado, el Hijo Esú No tenía ni un amigo, el Hijo Esú Con él nadie se juntaba, porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas, el Hijo Esú Le gustaba gastar feria al Hijo Esú Le gustaba gastar feria al Hijo Esú Y la feria que gastaba, no sé dónde la agarraba Porque nunca trabajaba el Hijo Esú Hijo Esú, Hijo Esú Le gustaba gastar feria al Hijo Esú Hijo Esú, Hijo Esú Le gustaba gastar feria al Hijo Esú Y este era el hijo de Doña Susana Así como lo que se manejaba Era aventado, era aventado La primera vez que se aventó Se aventó del quinto piso de un plato De psicólogos Se hicieron daño Eran nuevos Eran nuevos El Hijo Esú Le gustaban las muchachas al Hijo Esú Le gustaban las muchachas al Hijo Esú Pero ninguna le hablaba Porque nunca se bañaba Le tenía temor al agua al Hijo Esú Le gustaba mucho el baile al Hijo Esú Le gustaba mucho el baile al Hijo Esú Y ese baile del tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache el Hijo Esú Hijo Esú, Hijo Esú Se aventaba pa'l guarache el Hijo Esú Hijo Esú, Hijo Esú Se aventaba pa'l guarache el Hijo Esú